Las Fenini no da, no doy crédito. ¡Oh! Gloria Sierra, una de las presentadoras más carismáticas de este canal de televisión. Pero Gloria, ¿no habíamos quedado que nosotras íbamos a presentar lo que te daba de programación? El efecto queda, Mayra. Pero mi ética periodística me impide permanecer de brazos cruzados. Los días 20 y 21 de agosto estuvimos en la sala cúpula del Teatro Campos con nuestra obra de teatro 1-2-3 a presentar otra vez, gracias a la producción de Laborartea, y fue genial. El viernes, el día del estreno, estábamos nerviosas y se notó en algunas partes, pero el sábado la actuación salió redonda. Quisiéramos agradecer a todo el público que vinisteis a vernos y apoyarnos a pesar de las fechas y de la no Astenagusia. Nos hicisteis sentir muy queridas en cada aplauso y carcajada. ¡Milesquer, cariño!